Hola que tal amigos yo soy Miguel Marlo Ahorita ya pasamos al segundo paso Ya desarmamos como vieron en el video anterior Desarmamos toda la bicicleta por completo Quitamos toda la... La dejamos en piezas Y pues tiramos lo que ya nos servía de plano Y ahorita en este video Acompáñenme a ver Le vamos a dar una lijadita Para darle posteriormente Una pintada Y pues vean como queda 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.